Música Echemos el palisito porque estoy feo Ehhh Ahí vamos Como medio ñeco yo, eh Esas granaditas, esas granaditas serían útiles Hay más porque yo vi uno, yo vi uno por aquí Mmm, no, sigue subiendo Ahora sí, cheva Venga, vamos con tu salta para allá Punto de control Déjame ayudarla con el sal Los tigre, los tigre Espera Tengo que bajar Yo desde ahí no le puedo ayudar Ya, 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 ya queso Te he contado un pego Tengo que no puedo llegar por atrás No, es que no puedo, no puedo No puedo No puedo A ver No puedo Me sigue bajando No, no puedo Es que no puedo ¡Vamos! ¡Vamos! Me parece que tengo la motocerra ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vale! Mira antes de verlas los sentados Mira antes de verlas los sentados Los sentados ¡Gracias! ¡C'mon! ¡Ok! Steuler No hasta ni ahí Dale te gravamo, dale te gravamo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Gracias! Lo que llevo, a lo que llevo, a lo que llevo ¡Qué divertido, a lo que llevo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Siempre! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ok! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!